¿Qué es la legislatura de la provincia? ¿Qué es la legislatura de la provincia? ¿Siempre con protagonismo de mujeres? ¿Qué es la legislatura de la provincia? ¿Qué es la legislatura de la provincia? ¿Qué es la legislatura de la provincia? Es otra realidad porque nosotros no tenemos ingresos genuinos casi. Entonces, bueno, punto número uno es pelear por eso para ver si en estos cuatro años podemos darle una mano a las comunas, ya que hace tantos años que vengo luchándole yo a ver si podemos trabajar conjuntamente con las comunas. Nosotros alejamos del programa en el interior del interior, o sea que hay un montón de comunas que están viendo este programa y entienden, tus pares, los intendentes, los jefes comunales, cómo quedan prácticamente encorsetados a la necesidad de estar gestionando fondos en el ámbito provincial o en el ámbito nacional para poder hacer desarrollo de obra, porque si no están muy condicionados con la cuestión presupuestaria cuando hay crisis ni hablar. Sí, la verdad que sí, en este momento. Yo hace 15 años, bueno, que estoy en la parte política, digamos, y nunca viví lo que estamos viviendo hoy en día, porque bueno, siempre tenemos que ser muy precavidos, cuidadosos, porque como te digo, tenemos que cuidar lo poquito que ingresos, lo poquito que recibimos. Pero bueno, en este tiempo no nos alcanza nunca para nada. Entonces siempre digo, bueno, si en aquel periodo, en el otro periodo que tenía tres años, no más experiencia en la política, pude medianamente acompañar a los intendentes y trabajar conjuntamente, creo que hoy después de 15 años las puertas también, el panorama es para mí, como persona es otro, el conocimiento también y con los intendentes, por supuesto que sí. A todos me pongo a su disposición y bueno, y los que me quieren ocupar, digamos, y quieren trabajar conmigo conjuntamente, va a ser un honor para mí también. Ese crecimiento personal tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo de lo político. Digo, la experiencia es esencial en determinados momentos. Estar en una banca legislativa, además, con un grupo mayoritario, porque va a ser el bloque más importante de la legislatura. Digo, si no hay consensos, seguramente los intereses van a ser otros. Siempre los que tengan mayor potencial en materia de habitantes o en materia de construcción política, van a ser los que por ahí pueden lograr mayores beneficios que los de los comunes más chicas. ¿Entendés que esto puede ser así? ¿Hay que redoblar esfuerzos? Sí, la verdad que sí. Digamos, yo hoy me encuentro en otra situación como en aquel momento. Bueno, a pesar que en aquel momento éramos 37 nuestros, digamos, partidos y los otros 35 de oposición, hoy tenemos muchos más somos que por ahí también a veces pienso, pero por ahí no te necesitan. No te van a necesitar mucho, digamos, a uno porque somos muchos los que vamos a estar. Como en aquel momento que sí, porque ya si faltaban tres o cuatro, ya era como que era complejo hacer una sesión, más cuando había un proyecto importante. Pero bueno, yo digo, vengo de un departamento grande, como te vuelvo a decir, la relación conmigo de los intendentes son muy buena. Y hoy también me veo, en esa época, éramos Horacio Vega y yo, digamos, los que estábamos como en el departamento. Hoy me veo como identificada yo sola, porque va a haber muchos legisladores que asumen o que continúan, pero son de Río Cuarto Ciudad. Entonces, bueno, para mí hoy es un compromiso y un doble trabajo que voy a tener que hacer. Hay muchos intendentes también nuevos que ya me están llamando, que me están pidiendo un poco de experiencia y acompañamiento. Entonces, yo creo que voy a ser mucho mejor. Tengo todas las fichas de ganas de hacerlo y creo que el gobierno y los ministros me van a responder en esto. Mucho mejor que en otro periodo, que por ahí era un poco nuevo, me faltaba un poco esa cintura política, digamos. El recorrido de los pasillos, que entendemos así. Exactamente. Hoy sí, hoy sí, la verdad que sí.